Camelanos, en este chivés, queremos en este día, Serjonia, que en este día, esta morbe, esta palabra, queremos adigerarla, queremos hablarla, a todos los gitanos del mundo, estimamos a Coy, en esta cangrina, estamos aquí, en esta iglesia, para adquirir de la morbe del marón de B, para hablar de la palabra de Dios, Hace muchos años, hace 500 años, vinimos de tierras lejanas, a la tierra de César, y pillábamos, y veníamos con la chimpín romaní, y los fatos romanís, veníamos con la palabra gitana, y con los trajes gitanos, y los reyes de esta tierra, dijeron, si adiquerelan la chimpín romaní, si hablan la lengua gitana, y lleguerlan los fatos romanís, y llevan los trajes gitanos, currarles, pegarles, chalarles a las taribén, llevarlos a la cárcel, a la bareñí, llevarlos a las galeras, al pandibón, llevarlos a los calabozos, a quedarles arate, a hacerles sangre, si no a querelan sí, si no hacen caso, currarles, pegarles, y los rones cinganos, y los gitanos ancianos, penaban, decían, billar calos, venir gitanos, nos aquerarán arate, nos harán sangre, nos currarán, nos pegarán, nos merarán, nos matarán, pero no me caerde siñar calos, pero no dejemos de ser gitanos, el vengue, el demonio, ha querido quitarnos de la tierra, ha querido quitarnos de la tierra, el vengue siñaba, el demonio era, sinaba que este gau, él sabía que este pueblo, camelaba gallivar a un nivel, quería cantar a Dios, y que, este gau iba a diquerar a la borbe, a ciros un dache, y él sabía que este pueblo, iba a predicar la palabra, con todo el mundo, y esta borbe es tiñela coi, esa palabra hoy está aquí, y va a adiquerarnos, y va a hablarnos, él está dicando esta cangrín, él está viendo esta iglesia, es tiñela en sus alpes, él está en sus cielos, es tiñela en su chir, está en su pueblo, y la bastis de Ondibel, y las manos de Dios, es tiñela coi como pusató, está aquí como médico, es tiñamos a Cobá, estamos aquí, no a por Hurdoy, ni a por Dinero, ni a por Oro, siñamos calos, somos gitanos, que hemos chalado por los drones, hemos marchado por los caminos, por los dorados de los brejes, por los corrales y los montes, por los perpañines y las laneles, por los puentes y por las cuevas, y chalábamos de gao en gao, y marchábamos de pueblo en pueblo, y chalaban nuestros vatos puros, y marchaban nuestros padres ancianos, a un gao, a un pueblo, y estiñaban con la yaquí, y estaban con la lumbre, y con la jayipén en la pirí, y con la comida en la olla, y villaban los jundunares, y venía la guardia civil, y bucharaban la jayipén con la pirí, y tiraban la comida con la olla, y tenelaban que chalar con gil y brigindando, y tenían que marchar, lloviendo y con mucho frío, con mucho dar, con mucho miedo, de gao en gao, de pueblo en pueblo, con gil, con mucho frío, y las rumís penaban, y las mujeres decían, cameraos a cote, rones, quedaros aquí hombres, vamos a di cara a ver ese gao, si no penela, vamos a ir a ese pueblo, a ver si no nos dicen nada, y chalaban las rumís, y marchaban las mujeres, y no penaban los jambos, y no decían nada los señores del pueblo, y vinaban la cornicha con la sumí de la lén, y pendían las cestas, hacían las cestas con la vimbre del río, y vinaban unas siriás, y vendían unas agujas, y les guiñaban jayipén, y les traían comida, y unos plajos para los manuses, y los tabacos para los maridos, y unos plajos para los manuses, y unos cigarros para los hombres, y chalaban donde los manuses, y marchaban donde los hombres, y les penaban, y les decían, no tener dar, no tengáis miedo, y los sacáis del marón de Bel, y los ojos de Dios, y dijo, a este grado, a este pueblo, que chalaba de engao en engao, que marchaba de pueblo en pueblo, y que los jundunare nos curraban, y la guardia cipín los pegaba, y él penó, pero él dijo, mansas billaré a este gau, yo vendré a este pueblo, porque siñelan baclias, que no teneran patolé, y aunque son como ovejas, que no tienen pastor, mansas siñelo el durutanés, de mis baclias, yo soy el pastor de mis ovejas, el siñel, el durutanés, la chau, él es el buen pastor, siñamos su baclias, somos sus ovejas, siñamos su cangrín, somos su iglesia, un aplauso, oh, la gloria a tu nombre, la gloria a tu nombre, la gloria a tu nombre, Espíritu Santo, derrámate en gloria, oh Dios, cobíjanos bajo las alas de tu espíritu, la cobertura de tu gracia, cubre tu pueblo, Dios de gloria, en este gau, en este pueblo, los rones de Acoté, los hombres de este pueblo, chalaban con ranes, marchaban con varas, a querer a verjes, hace años, mansas siñaba, chinorro, yo era pequeño, y villaron unos calós, y vinieron unos gitanos, que les penaban que siñaban planes, que nos decían que eran hermanos, que adquiraban de la borbe el John de Bell, y que decían que hablaban de la palabra de Dios, y villaron a diquerar del malón de Bell, y vinieron a hablarnos de Dios, y chalamos este gau, a junar la borbe de Ondibel, y nosotros, este pueblo, marchemos a oír la palabra de Dios, oh, que borbe tal majarín, oh, que palabra más santa, mecaron de ser pilón, y dejaron de ser borrachos, mecaron de ser, de siñar o charón, dejaron de ser celosos, mecaron de currar a la rumí, dejaron de pegar a las mujeres, mecaron el hanro y la pusca, dejaron los cuchillos y las pistolas, y penaron Camero la borbe de Ondibel, y la palabra de Dios, aleluya.